¡Aplausos! 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 Rumores, metanlicidad, tantas, dischiettes, sirene Dinamismo, di bernet, di rossos, di zeta, di oro, cento Voce robusta, señores, e cuore Lastenza Bettencic! Detta cià, detta cià, detta cia Datta cià, detta cià, detta cia Decca, detta cià, detta cià Bac, bac, spac De lo mio orl racio, mischi,a trombetta, gloria, giuria Dinamore, le farri, dal porno di rube ¡Saludí! ¡Saludí! ¡Charleston! ¡Tir ruote sugli scambi! ¡Tir ruote sugli scambi! ¡Sessanta ¡Suscríbete al canal!